hola a todos soy redix70mili y en este vídeo vamos a hacer el primer vistazo de este nuevo can sacado se llama chase stain y parece que esta operación especial solamente se pueden utilizar los runaways como yo solamente tengo un runaway en realidad pues veamos qué podemos hacer por ahora esto solamente es la primera misión así que seguiremos con carolina de un poco y veremos cuál más hay por aquí me pondré a mori geis dónde está no me deja solamente estos bien vale empecemos odio cuando le cuesta cargarse empecemos vamos a ver no es acción rápida que bien tengo una misión que cumplir primero sobre esta operación especial así que primero empezaré con las habilidades que me piden vale solamente combatiente vale una calidad de curación no hay ninguna vida de curación me esperaba esto es solamente para un enemigo esto me vale el iso 8 inestable ahora es azul antes era creo que rojo no me acuerdo bien o violetas lo ponen muchas cosas hasta incluso multicolores muy raro pero bueno mientras sea útil innecesario tiene escudo así que no le va a hacer nada mmm son habilidades que no necesitan nada esto está bien no sé qué es eso de ahí esto sé lo que es más o menos como ya he dicho iré primero a por las habilidades que me piden pero si veo que no me va a llegar a matarlos a todos digo que si voy a matarlos a todos directamente porque las habilidades que tienen son muy fuertes pues las utilizaré todas y ha utilizado es la última todos los enemigos con un enemigo todos los enemigos es que quita muchas vidas mejor recargar todo recarga que ataque solamente chesestein esto que harán ahora está lo ha captado veamos no tengo nada que restaurar el aguante del grupo energizar no sale no sale energizar 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 porque yo necesito eso más escudos más escudos van por este derrotado no y ni siquiera te dejan a utilizar objetos cuando son los tres héroes sólo ahora no puedo recargar el aguante rápido y tendré que recargar lo normal que bien aquí me dejo utilizar algo no no sé por qué me esperaba han empezado esa temporada de nueva de bueno temporada no siempre lo confundo con jcj no sé por qué han empezado esta nueva operación especial bastante pronto o me parece a mí supongo que sí bastante pronto veamos como ya dije en uno de mis vídeos anteriores si quieres ganar una operación especial seguro tienes que llevar o 400 o 200 ahorrados de puntos de comando o tener entre 25 y 45 de oro yo tengo casi ya 25 me los guardaré para por si no puedo utilizarlos por si no puedo conseguirlo bien con este ole ole ha fallado casi todos otra vez se nota que es combatiente mmm mola contar eso como otra de sus habilidades porque ya casi lo ha perdido este casi ha sido derrotado vamos con la última habilidad un repasito a todas las demás manos de manteca quemadura carga estática incapacitación herme armadura quebradiza y muy lejos flanqueado desventaja objetivo y esto no está en inglés puntos de presión intimidado trauma de guerra trauma de guerra es muy útil bastante bastante útil siempre y cuando el tío no recargue antes o se lo quite derrotado ahí estamos pensaba que sería un héroe malo pero es una especie de es muy parecido a cazar que salió en la operación especial anterior no la anterior pero este parece que es mejor no no quiero reclutarla cuánto me queda por pasarme la misión mmm esta solo bien en esta operación especial solamente han sacado las nuevas armas y a este nuevo héroe nada más o sea que soy Roddick70.000 espero que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima ¡hélar! ¡Gracias!